La inversión global en nueva capacidad de energía renovable durante el periodo 2010-2019 alcanzará 2.6 billones de dólares, con más gigavatios de capacidad de energía solar instalada que cualquier otra tecnología de generación, reveló la ONU en un informe. China es el mayor inversor en capacidad de energías renovables durante la década, con 758 mil millones de dólares, entre 2010 y la primera mitad de 2019, seguido por Estados Unidos con 356 mil millones de dólares y Japón con 202 mil millones de dólares. De acuerdo con el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, la participación mundial en la generación de electricidad, representada por las energías renovables, alcanzó 12.9% en 2018, frente a 11.6% en 2017. Según el documento, esas cifras evitaron 2 mil millones de toneladas de emisiones de dióxido de carbono solo el año pasado, un ahorro sustancial dadas las emisiones globales del sector eléctrico de 13 mil 700 millones de toneladas en 2018.